¡Vamos! Mejor tácticamente, pero tengo otra cosa, tengo otra cosa. Lo primero que tenía Zidane era el más profundo respeto por parte de sus jugadores, el día que le conocieron. Sus caras transmitían la admiración y la ilusión de trabajar con uno de los grandes. Zidane era tan cercano a los jugadores que por momentos parecía uno más. Siendo segundo entrenador, Zizou ya celebraba los goles como si fuera otro futbolista del equipo. Zidane siempre defendía a sus chicos. Y yo entiendo a la gente, pero a veces cuando tú tienes dificultades necesitamos también que la gente nos ayude. El jugador también necesita cariño a veces. Y el entrenador también. Y con una sonrisa perenne, que no se le borró de la cara durante toda su etapa al frente del cargo, Zizou disfrutaba de ser técnico del Madrid. Él era quien formaba el corazón en las charlas, porque si algo tenía claro era que la unión hacía la fuerza. Estos abrazos son verdaderos, son sinceros y están cargados de afecto, como el que el propio Zidane tenía hacia los suyos. Zidane ha sido de best en el Madrid. Cuando él hablaba, todos callaban. Estaba un poquito más cerca a todos, uno de otros más cerca y más agresivo. Entrenaba como uno más. Era el amigo respetado. Igual de querido por sus futbolistas como por Florentino Pérez. Porque Zidane reúne características de campeón, carisma, conocimiento y liderazgo. Junto a un profundo madridismo. Que le han convertido en leyenda blanca, con un legado inolvidable. Muchas gracias de corazón a todos vosotros. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias por ver el video